¡Vamos! Hoy parece un buen día para descubrir números. Y el arte es una excelente forma de expresarse. Me gusta esta escultura. Personalmente, prefiero esta pintura. El arte se trata de encontrar diferentes formas de apreciar las cosas. Por ejemplo, mi nueva exposición. ¡El Muro de los Patrones! Cualquier forma que hagan con sus bloques, el Muro de los Patrones lo copiará. No está mal. ¿Puedo? ¡Claro que sí! ¡Una vaca sorprendida! ¡Pero ahora vamos a dejar de lado esos bloques y hagamos unas figuras locas! ¡Busquemos una parte limpia y veamos qué podemos hacer! ¡Octobloques, forma! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Forma! ¡Vamos a intentarlo! ¡Cuadrado! ¡Cruz! ¡Cuadrado! ¡Cruz! ¡Cuadrado! ¡Cruz! ¡Bien! Vamos a explorar algunos patrones. Los dos pueden hacer patrones de diez y uno. ¡Así! ¡Diez! ¡Diez! ¡Una! ¡Es un buen comienzo! ¡Les ayuda a ver en dónde encajan en el patrón de contar! ¡Ah, sí! ¡Estoy entre veintiséis y veintiocho! ¡Y yo estoy debajo de ocho y dieciocho! Ahora veamos qué formas pueden hacer sus bloques. Los más simples son los rectángulos. ¡Miren! Mis veintiún bloques pueden hacer siete bloques de tres. ¡Vean! 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 ¡Ve! ¡Ve! Yo encajo en el patrón de la familia de tres. Entre dieciocho y veinticuatro. ¡Oh! ¡Yo también encajo en ese patrón! ¡Soy tres más que veinticuatro! ¡Yo soy de la familia de los dos, cuatro, siete y catorce! ¡Oh! ¡Muchos rectángulos! Ahora yo soy parte de la familia de los cuadrados. ¿Tal vez seamos cuadrados, veintisiete? ¡No! ¡Creo que no! ¡También puedo hacer tres nueve cuadrados! ¡Y cada nueve es tres treces! ¡Somos los tres tres treces! ¡Oh! 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 ¡Hay tantos patrones que explorar! ¡Como mi favorito! ¡Los escalones! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Oh! ¡Voy a intentarlo! ¡Sí! ¡Soy siete bloques más grandes que tú, veintiuno! ¡Y también puedo hacer escalones! ¡Una! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡El arco iris de la suerte siete! ¡Tantos patrones con los que jugar! ¡Oh! ¡Ya puedo unirme! ¡Soy veintiocho! ¡Y soy una experta en patrones! ¡Cuadrado con un agujero cruz gigante! ¡Torre con ventanas! ¡Lo logré! ¡Oh! ¡Hola, veintisiete! ¿Buscas algo? ¡Sí! ¡Pero no sé qué es! ¡Estoy olvidando algo! ¡El arte se trata de explorar nuevas direcciones! ¡Ah! ¡Nuevas direcciones! ¡Eso es! ¡Tres bloques de tres pueden hacer! ¡Tres nueve cuadrados! ¡Y si los pones en una nueva dirección! ¡Hacemos un cubo! ¡Ahora puedo unirme! ¡Soy veintisiete! ¡Y soy un cubo! ¡Tres por tres por tres! ¡Yeah! ¡Ser patrones es divertido! ¡Lo mires por... ¡Cuenten sus dieces! ¡Un diez! ¡Dos dieces! ¡Veinte! ¡Cuenten sus unos! ¿Uno? ¡Uno dos! ¡Dos tres! ¡Uno dos tres! ¡Cuatro! ¡A contar! ¡Diezas y unos! ¡Diez! ¡Veinte! ¡Veintiuno! ¡Veintidós! ¡Veintitrés! ¡Veinticuatro! ¡Uh! Me pregunto si alguna vez nos uniremos como tú, 22. ¡Uh! ¡Yo puedo ayudar! Me gusta explorar los números y conozco el lugar indicado. ¡Posiciones primas! ¡Largo! ¡Y alto! ¡Y más! ¡Cambio! ¡Gira! ¡Cambio! ¡Gira! ¡Cambio! ¡Gira! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos al retiro del rectángulo! Cuando vea los rectángulos que pueden hacer, podrán unirse en uno solo. ¡Por supuesto! Cuando supe que hago un rectángulo de dos por once, supe que era un... ¡Juego de dos mitades! ¡Resuelto! ¡Wow, 12! ¡Puedes hacer muchos rectángulos! ¡Soy un súper rectángulo! ¡Puedo hacer diferentes rectángulos todo el día! ¡Ese ritmo se tarda todo el día! ¡A algunos de los súper rectángulos nos gusta ir un poco más deprisa! ¡Ajá! ¡1 por 18, 2 por 9, 3 por 6, 6 por 3, 9 por 2, 18 por 1! ¡Qué rectangular es esto! La palabra que buscas es rectangularmente cierto. ¿Pueden ayudar a 23 y 24 a encontrar sus rectángulos? ¡Nos encantaría! Solo necesitamos unos... ¡Tapetes! Y un par de pergaminos. ¡En blanco! ¡Vamos a empezar! Primero, busquen la posición prima. Lo más largo y alto que puedan. Estírense lo más que puedan. ¡Veintitrés por uno! ¡Hice un rectángulo! ¡Uno muy ancho! Ahora, arriba. Toquen el cielo. ¡Uno por veinticuatro! Un rectángulo alto y delgado. Hasta ahora son dos. ¿Puedo hacer más? ¡Vamos a ver! Agáchate y tócate los pies. ¿Haces un rectángulo cuando tienes dos bloques de ancho? ¡Oh! ¡Sí puedo! ¡Soy dos por doce! ¡Yo no! ¡No importa! ¡Es muy divertido! Ahora intenten con tres bloques de ancho. Luego cuatro y cinco. Hasta que regresen a su posición prima. ¡Tres de ancho, rectángulo! ¡Cuatro de ancho, rectángulo! ¡Cinco de ancho! ¡Oh! ¡Iba tan bien! Yo no me preocuparía por eso, veinticuatro. Yo no he hecho ningún rectángulo además de mi posición prima. ¡Continúen! ¡No lo sabrán hasta que lo intenten! ¡Cambio! ¡Seis de ancho! ¡No! ¡Oh, sí! ¡Seis por cuatro! ¡Ya vamos muchos rectángulos! ¡Siete de ancho! ¡Ocho! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Ocho por tres! ¡Ja, ja! ¡Nada te detiene! ¡No! 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 ¡No te rindas, veinticuatro! ¡Continúa! ¡Sí! ¡Doce por dos y veinticuatro por uno! ¡Mi posición prima! ¡Son muchos rectángulos! ¡Es más de lo que podemos hacer! ¡Debemos buscar un mejor nombre que súper rectángulo! ¡Eso es! ¡Ya me puedo unir! ¡Soy veinticuatro y soy un súper rectángulo! ¡Miren mi pantalla de formas! ¡Vuelta a cambio! ¡Vuelta a cambio! ¡Vuelta a cambio! ¡Puedo hacer rectángulos! ¡Todo el día y toda la noche! ¿Cómo te fue, veintitrés? ¡Sólo mi posición prima! ¡Es todo! ¿Estás seguro? ¡Todos esos bloques sin más rectángulos! ¡Qué sorprendente! ¡Pero se siente bien! ¡Algunos números son muy rectangulares! ¡Y otros no tan rectangulares! ¡Y eso está bien! ¡Ya me puedo unir! ¡Soy veintitrés y soy feliz de ser yo! ¡Tara-ta-tara-ta-tara-ta-tara-pa-ra-pa-tura-tu-na-ri! ¿Quién quiere bailar conmigo? ¡Sé de alguien que quiere bailar! ¡Yo! ¿Quieres bailar? ¡Cha-cha-cha! ¡Pa-pa-pa-pa-pa-ra! ¡Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-ra! ¡Diez! ¡Más diez! ¡Igual a... ¡Veinte! ¡Hola, hola! ¿Alguien dijo... ¿Bailar? Tengo los zapatos. ¡Tap! Tengo el bastón. ¡Tap! Tengo el tip-top-tap sombrero. Tip-tap-tap. ¿Listos para el gran número de baile? ¡Ese soy yo! Yo soy veinte y amo bailar. Con muchos pasos en mi honor. Soy alto y esbelto, elegante y tierno. Me muevo al ritmo del fandango. Dos diez nada más. Cuando vengo a bailar. ¡El tango de las dos decenas! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Me inclino al suelo y vuelta otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Dos amigos, dos diez hacen veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. La mitad de veinte vuelve a suceder. Once, doce, trece, catorce, quince y... Dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Mi dos dice que soy dos diez. ¿Quién dijo que no hay nada más? ¡Ya dijo que nada más! Así fui creado, soy muy equilibrado. Si me muevo al ritmo del mambo. Me divido en dos, si bailo con gran pasión. El tango de las dos decenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Me inclino al suelo y vuelta otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Dos amigos, dos diez hacen veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. La mitad de veinte vuelve a suceder. Once, doce, trece, catorce, quince y... Dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Tengo más amigos que me gustaría que conocieran. El baile de dos en pares. En fila están diez, dos. El baile de dos en pares. Bienvenidos al show de dos en pares. Nos movemos al ritmo de los pies. Dicen que movemos muy bien los pies. Es el baile de dos en pares. En fila están diez, dos. Es el baile de dos en pares. Y ya llegó la hora de partir. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte. Yo soy veinte y amo bailar Con muchos pasos en mi honor Soy alto y esbelto, elegante y tierno Me muevo al ritmo del fandango Dos diez nada más cuando vengo a bailar El tango de las dos decenas Dos diez nada más cuando vengo a bailar El tango de las dos decenas Parada número veinte, el final del camino Nunca habíamos llegado a la parada número veinte Me pregunto qué habrá aquí Solo hay una forma de saberlo ¡Vamos a explorar! Veinte más uno igual a veintiuno Soy veintiuno Entonces soy veinte y uno Eres veintiuno Tienes dos rostros A veces es más fácil pensar en números más grandes como dos números juntos Veintiuno Veinte y uno ¡Oh! ¡Ya entendí! Me pregunto quién más puedo ser Este soy yo Veintiuno ¡Soy dos diez! Y un uno Dos bloques de ancho dejan un bloque impar arriba Soy un número impar Y si hago esto ¿Puedo ser? ¡Siete tres! Lo que significa que también soy... ¡Tres siete! ¡Miren! Un cofre del tesoro Lleno de lago Sobre esa roca ¡Qué suertudos! ¡Triple suerte! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Tengo forma de escalera! ¡Eso significa que puedo ser... ¡El escuadrón escalón! ¡Listos para la acción! ¡Wow! Descubrimos mucho sobre ti, veintiuno Y yo descubrí que me encanta descubrir cosas ¡Me descubrí yo solo! ¡Yo soy veintiuno! ¡Y soy un número explorador! ¡Wow! La pregunta es... ¿Qué sigue después? Siempre hay más que explorar Necesitaremos un espejo mágico ¡Oh! ¡Aquí hay uno! ¡Triple suerte! ¡Hola, Joe! ¡Listo dos y vamos! ¡Veinte más dos igual a veintidós! ¡Soy veintidós! ¡Soy veinte y dos! ¡Oh! ¡Excelente! Vamos a ver qué pueden hacer Tienen veintidós bloques Que son dos diez Y dos bloques más Veamos el dos arriba Son un número par Que significa que son doble Traten de dividirse a la mitad ¡Soy! ¡Dos onces! ¡Acabo de descubrirlo! ¡Soy veintidós! ¡Y puedo hacer dos equipos de fútbol! ¡Podemos jugar uno contra otro! ¡Gran juego! ¡Bien jugado! ¡Eso fue divertido! Ahora vamos a descubrir algo más Veintiuno Veintidós ¡Es mi turno! ¡Yo, yo, yo! Veinte más tres Igual a veintitrés ¡Soy veintitrés! ¡Soy veinte y tres! Ahora vamos a descubrir quiénes son ¡Ya lo dijimos! ¡Soy veintitrés! Y soy feliz de ser yo Pero yo quiero explorar más ahora Bueno, tengo un autobús por allá ¡Todos a bordo! ¡Aquí vamos! Descubramos qué hay más allá ¡Nueve y uno! ¡Ocho y dos! ¡Siete y tres! ¡Seis y cuatro! ¡Cinco y cinco! ¡Y de vuelta a diez otra vez! ¡Guau! ¡Conoces bien a tus diez amigos! ¡Ojalá conociera a mis veinte amigos! ¡Sé quién te puede ayudar! ¡Qué gusto verte! ¡Tengo muchos juegos para enseñarte a sumar veinte! ¡Sube, sube, sube! ¡Así vas a jugar! Y a todos tus amigos vas a encontrar No puedo subir, subir, subir Si no puedo entrar, entrar, entrar ¡Estas puertas son pesadas! ¡Eso no es nada para un cuadrado fuerte! ¡Necesitarás la ayuda de tus veinte amigos! ¡Mira! ¡Calcúlalos a partir de diez! Diez puede ser un cuadrado de cuatro Y un seis Pero soy diez más que diez Así que puedo hacer ¡Catorce y seis! ¡Oh! ¡Dieciséis y cuatro! ¡Cuatro! ¿Dos cuadrados son mejor que uno? Gracias, amigos ¡Oh! ¡Oh! ¡Dos rayos! ¡Requiere dos bloques! ¿Qué haría diez? ¡Ah! ¡Dos puede subir por dos rayos! ¡Y diez menos dos es ocho! ¡Otro número par! ¡Y yo soy diez más que diez! ¡Así que puedo ser! ¡Ja! ¡Dieciocho y dos! ¡Dos por nueve! ¡Dos rayos y fuera! ¡Cuatro rayos! ¡No puedo! ¡Yo tampoco! ¡Si diez puede ser ocho y dos! ¡Yo puedo ser! ¡Dieciocho y dos! ¡Oh! ¡Doce y ocho! ¡Cambio! ¡Cuatro por tres! ¡Uh! ¡Sube a los rayos! ¡Arriba y fuera! ¡Oh! ¡Encontrarás cuatro dados en el cubilete! ¡Tira cuatro cuatros y sube! ¿Cuatro cuatros? ¡Necesito mucha suerte para... ¡Eso es! ¡Necesito a siete! ¡Si diez puede ser siete y tres! ¡Yo puedo ser! ¡Diecisiete y tres! ¡Trey! ¡Oh! ¡No lo digas! ¡Creo que esto es lo tuyo, siete! ¡Finque que no estoy aquí! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Cuatro! ¡Ajá! ¡Cuatro! ¡Ajá! ¡Cuatro! ¡Y... ¡Uno más! ¡Oh! 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 ¡Trece! ¡Wii! ¡Oh! 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 ¡Cuatro! ¡Qué suerte! ¡Ah! ¡Veamos! ¡Un escáner de mano es un cinco! ¡Si diez puede ser cinco y cinco, yo puedo ser... ¡Quince y cinco! ¡Silencio! ¡Hay que subir! ¡Ah! ¡Choca esos cinco! ¡Muy bien! Dos botones hasta arriba y yo conozco al par para esto. ¡Si diez puede ser nueve y uno, yo puedo ser... ¡Once! ¡Y nueve y nueve! ¡Lanza tu mejor tiro! ¡Lo haré! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Cinco pisos! ¡Y falta uno más! ¿Todavía no ves el patrón? ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Soy diez y diez! ¡Mis veinte amigos son los mismos diez amigos de diez! ¡Más otro diez! ¡Once y nueve! ¡Once y nueve o uno y diecinueve! ¡Doce y ocho o dos y dieciocho! ¡Tres y siete o tres y diecisiete! ¡Catorce y seis o cuatro y dieciséis! ¡Y quince y cinco o al revés! ¡Si soy diez más que diez, también puedo ser! ¡Dos diez! ¡Despegue! ¡Soy quince en busca de talentos ocultos! ¡Están ocultando! ¡Malabaristas! ¡O tal vez un banda de músicos! ¡Muéstrenos de qué son ellos! ¡Soy veinticinco! ¡Y voy a mostrarles los cinco cincos! ¡Soy cinco! ¡Lateral sobre ti! ¡Puedes hacerlo, veintiséis! ¡Busca muy dentro de ti! ¿Puedo hacer un equipo de unos? ¿Qué tal el baile de números? ¿Pueden hacer un equipo de dos? ¡Eso creo! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, oce, doce, tres en total! ¡Es mucho que recordar! ¡Eso fue divertido! ¡Buena suerte! Trece doces, trece doces, ¡Soy veintiséis y puedo hacer... ¡Ups! ¿Cómo era? ¡Ah, sí! ¡No lo digan! ¡Dos, trece! ¡Sí! Bueno, a mí me gustó. ¡Esta es mi silla! ¡Dos, diez, dos, trece! ¡Hace veintiséis! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Hola? ¿Veintiuno? ¿Estás ahí? Tal vez tomo el ascensor. ¡Un momento! ¿Un ascensor? Silencio. Soy el agente 15. Tú debes ser el número que busco. ¡Sígueme! El show de talento solo es un truco. El trabajo de verdad se hace aquí. ¡Uh! En nuestra base super secreta, en el IM15, los agentes de investigación matemática siempre están en busca de números ocultos. Busco agentes. Siete agentes. Hay muchas maneras de encontrar los números pequeños dentro de los grandes una vez que empiezas a buscar. Algunos agentes grandes pueden usar pequeños equipos de bloques cuando los necesitan. Un circo que necesita malabaristas de arcoiris. O si necesitas un equipo entero de uno a seis. ¡Con el escuadrón! ¡Escalón! ¡Veintiuno! ¿Cómo llegaste aquí? De hecho, yo soy las escaleras. ¡Oh! 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 ¡Debo regresar! He estado buscando un número como tú, 26. Ven por aquí. ¡Oh! ¡Oh! Quiero presentarte a mi mejor agente. Agente 13. ¡Ajú! ¡Oops! No se preocupen. El agente 13... ¡Ajú! Es destacado por dividir los números más grandes en los más pequeños. Tienes que controlarte. Estoy feliz de ser... ¡Espera! El problema es que si alguien dice 13... ¡Wiii! 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 El agente 13... ¡Wiii! 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 Se divide. ¡Ja, ja, 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 ja! Ya entiendo. Necesitas a alguien que acompañe a 13. ¡Wiii! ¡Wiii! Oye, ahora lo comprendo. Soy el agente 26. Y soy... ¡Doble 13! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Campo! Para otro emocionante juego. Solo hay una regla para las atrapadas en equipo. Si atrapas a alguien... ¡Equipo de dos! ...y puede ser parte de tu equipo, se unen a tu equipo. ¡Y comenzamos! Primero los números grandes para que puedan correr y esconderse. Vean cuántos bloques pueden atrapar a 24. Ahora los más pequeños. Y aquí vienen los 10. Ahí está 12. La primer buscadora que quiere atrapar a 24. Pero debe alejarse de 2, 3, 4 y 6. ¡Oh! ¡Once ya encontró! ¡22! ¡Equipo de once! ¡Atrapa y anota! ¡Sí! ¡Sí! ¡Están llegando los más pequeños! ¡Oh! 10 llegan como cohete intentando atrapar a 20. ¡Y... ¡Wow! ¡Equipo de 10! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 ¡No! ¡No es cierto! ¡¿De dónde salió 5? ¡Equipo de cinco! ¡Equipo de cinco! Las cinco tuvieron un comienzo fantástico. Solo les falta el quince para completar el grupo. ¡Silencio! Y si cinco está aquí, seis y siete ya llegaron. ¡Suerte, suerte, suerte! ¡Y aquí viene cuatro! ¡Pero, oh, oh! ¡Oh! Miren cuántos Number Blocks pueden atrapar estos campeones. Y sin nadie que los persiga, tienen más posibilidades. ¡Suerte, suerte! ¡Equipo de siete! ¡Equipo de siete! ¡Suerte, suerte, 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 suerte! ¡Mala suerte! ¡Corre! ¡Corre tan rápido como puedas! ¡No podrán atraparme! ¡Soy! ¡Equipo de nueve! ¡Oh! 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 ¡Equipo de dos...! ¡24 sigue invista! Podría ser el último rectángulo del pie. Puedo hacer esto todo el día. ¡Oh! 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 ¡Y toda la noche! ¡Super, duper! ¡Bien! ¡Oh! 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 ¡Bien jugado! ¡Me atrapaste! ¡Equipo de doce! ¡Hora! ¡Equipo de seis! ¡Equipo de seis! ¡Hora! ¡Equipo de dos! ¡Equipo de tres! ¡Equipo de dos! ¡Equipo de tres! ¡Equipo de dos! ¡Equipo de tres! ¡Equipo de dos! Ese sonido significa que solo queda un rectángulo de pie. Solo hay un jugador que puede ser parte de un equipo. ¡Mala! ¡Bien! ¿Seguro que queda un rectángulo? ¡Silencio! ¡El último rectángulo es... ¡Pie C! ¡Ajá! ¡Equipo de... ¡Pie C! ¡Pie C! ¡Pie C! ¡Choceso cito! ¡Terminó el juego! ¡¿Y qué juego?! ¡Veamos quién ganó! Mientras los equipos se alinean, no queda ningún bloque rectangular. ¡Y los ganadores son los doce! ¡Y esto fue el Juego de Juegos!